El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos, día tras día. Y te quiero preguntar a ti que me estás viendo, a ti que me estás escuchando, ¿cuántas veces realmente has deseado algo y has ido por ello? Es muy común, muy, 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 muy común, que vemos a alguien que admiramos, que tenemos un objetivo claro, que tenemos una meta, pero no vamos tras él. ¿Por qué? Porque nuestro automático, la parte cómoda, el qué dirán, el no sé si vaya a poder, el es muy difícil, siempre nos mete en nuestra caja de creencias, en nuestras limitaciones, y nada más nos quedamos ahí observando cómo las personas siguen y siguen avanzando mientras nosotros nos morimos de terror pensando que él sí pudo porque tiene alguna habilidad extraordinaria, como si fuera un superhéroe o si tuviera cuatro patas o tres ojos o qué sé yo. Y la única diferencia entre tú y esa persona que tú admiras o esa meta que tú quieres lograr o esto que tanto has anhelado es que realmente le has puesto muchísima paciencia, muchísima constancia y perseverancia y todos los días has accionado, todos los días has accionado en cosas tan básicas como hacer tu cama, en cosas tan básicas como comer bien, en cosas tan básicas como hacer ejercicio. Y estos cambios que muchas veces los dejamos pasar porque es muy común que digas bueno, el automático se me hizo tarde cualquier cosita, pues no lo hagas y esto a la larga nos va a llevar a un resultado poco satisfactorio para que tú realmente logres lo que deseas. Este video va para compartirte que si tú realmente hoy tienes una meta, si tú realmente hoy tengas un sueño, vayas tras él. Y muchas veces lamentablemente nos han puesto la creencia de que nada más pides y se te dará o nada más piénsalo o nada más decrétalo o nada más ponle una cartulina en tu cuarto, pero ¿realmente estás haciendo algo por ello? ¿Realmente te estás levantando cinco minutos más temprano? ¿Realmente estás haciendo una llamada extra? ¿Realmente estás diciéndole a alguien un te quiero adicional? Si la respuesta es no, tienes que ser congruente con lo que tú estás queriendo en tu vida. Y si la respuesta es que sí, te felicito. Estás logrando el camino hacia el éxito. Y muchas veces, por favor y te digo por experiencia, nos desesperamos, nos impacientamos, nos ponemos tercos, dices es que no se pudo y realmente lo hiciste las veces suficientes. ¿Realmente has pasado el tiempo suficiente para que esto pueda ocurrir? Y si la respuesta es no, es da un poquito más. Da un poquito más y da un poquito más. No te desesperes. Realmente con muchísima paciencia, con constancia, las cosas van a suceder tarde o temprano. Y por favor, sigue de pie a estas personas, que sean tu motor, que sean tu fuerza, pero haz lo que también ellos están haciendo. Si se están levantando un poquito antes, hazlo tú también. Si realmente están haciendo un esfuerzo extra, hazlo tú también. Y por favor, contagia a las personas, inspira a las personas. No te dejes contaminar por personas que están igual o peor que tú, que esto es muy, muy común. Y sobre todo, quiero compartirte algo que a mí me ha funcionado. Esto me pasó hace como 6, 7 años aproximadamente, que es definí quién es Mauricio. ¿Quién es Mauricio? Y lo puse en 5 palabras. Mauricio es una fuente de amor, alegría, humildad, fuerza y perseverancia. Y todos los días, cuando siento que alguno de estos 5 puntos me está faltando, recuerdo quién es Mauricio y lo proyecto en cualquier cosa que haga en mi día. En cualquiera, cuando estoy platicando con alguien, cuando estoy compartiendo con alguna persona, cuando simplemente tengo una meta, recuerdo estos 5 puntos que me definen, o que yo elijo que me definan y pongo empeño sobre ello. Entonces, pues bueno, te quiero dejar algunas tareitas que por favor tengas conciencia en lo que estás haciendo todos los días, que realmente pongas el empeño y el esfuerzo todos los días en lo que quieras hacer y te aseguro, te aseguro que lo vas a lograr. Simplemente se paciente. Se paciente, no dejes de accionar y aunque fuera difícil, por favor, cualquier cosa que realmente vale la pena no va a ser fácil. Realmente no va a ser fácil, simplemente acciona, por favor. Si te gusta la información, por favor, comparte. Si consideras que esta información le pudiera servir a alguien más, pónselo en los comentarios y también si quisieras que platiquemos acerca de algún otro tema. Nos vemos muy pronto en el siguiente video y que estés muy bien.